El dulce sabor de tortas negle llega a La Paz este sábado y la comunidad tendrá la oportunidad de delitarse con los mejores productos de repostería a partir de las 9 de la mañana en la plazoleta principal. El dulce sabor de tortas negle llega a La Paz. Así es, para todos nuestros clientes que se encuentran en el municipio de La Paz, nuestro negle móvil los estará visitando este sábado 25 de febrero para que vivan un dulce sabor y un dulce momento con todos nuestros productos. Así que si quieres disfrutar de productos específicos para este día, puedes llamarnos a nuestro PBX 588-5101 y nuestro negle móvil te llevará este producto hasta tu municipio. Recuerda que es este sábado 25 de febrero, negle móvil en el municipio de La Paz para que disfrutes dulces momentos. Estaremos desde las 9 de la mañana en la plazoleta principal. ¡Te esperamos! Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.